Les compartimos con mucho orgullo que la Licenciatura en Gastronomía obtuvo la Acreditación Internacional TECUA, la cual certifica la calidad académica en su plan de estudios. Logramos obtenerla gracias a la definición de estándares de calidad para la enseñanza turística y gastronómica, facilitando la mejora permanente de los programas de educación, formación e investigación. Haber obtenido este reconocimiento confirma una vez más la calidad académica de la licenciatura, además de promover la evaluación externa y ser reconocidos públicamente a nivel internacional. La Licenciatura en Gastronomía inició en el año de 2010 con una generación de apenas 12 estudiantes. A la fecha, más de mil alumnos han pisado nuestras aulas. El 98% de nuestros egresados orgullosamente están activos laboralmente en la industria de alimentos y bebidas, lo que nos distingue como una institución que ofrece una educación de calidad académica apegada a la vanguardia. Esta acreditación beneficia directamente a todos nuestros alumnos, debido a que propicia la interacción entre distintos sectores del turismo, la gastronomía y la sociedad, además de contar con una ventaja competitiva futuro dentro del mercado laboral, nacional e internacionalmente. ¿Qué planes de futuro tenemos para seguir creciendo? Continuaremos enfocándonos en la excelencia de calidad académica con las directrices de la acreditación TEDQual, la Universidad de Anáhuac y Lecordo Merido. Fortaleceremos nuestra vinculación con importantes instituciones en México y en el mundo. Aumentaremos la cartera de oferta laboral para nuestros alumnos y egresados. Influiremos con más fuerza como líderes de acción positiva en proyectos de acción social y contaremos con más oportunidades de intercambio nacional e internacional para nuestros alumnos y docentes. Estamos muy orgullosos de haber logrado esta acreditación internacional. Ten por seguro que seguiremos trabajando para ser tu mejor opción. Universidad Anáhuac, Querétaro.